Hoy es martes 19 de diciembre y me imagino que en las últimas horas has visto un montón de noticias sobre la supuesta fuga de Patricia Chirinos a España, el sospechoso documento que presentó ante el Congreso para pedir licencia las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte que confirmarían el pacto con el fujicerronismo y el acuñismo y el allanamiento a los asesores en la sombra de Patricia Benavides. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en tiktok arroba dero de curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles chápeciplines. Les presento a Boquitas Perú, una empresa dedicada a la venta de plantas carnívoras. Sí, oíste bien, plantas carnívoras, las que van a eliminar los mosquitos de tu casa. Si quieres sorprender a esta persona especial por Navidad, su cumpleaños, aniversario, cualquier evento, regala a Boquitas como opción original y diferente. Boquitas hace envíos a nivel nacional, te incluyen un manual de cuidado y una partida de nacimiento para que le pongas un nombre a tu mascota vegetal. Recuerda decir que vienes de parte del diario de Curwen para que te den un detalle especial. Síguelos en Instagram como Boquitas Perú, en su web como boquitasperu.com o al teléfono 994x8256. Ahora sí, comencemos. Como estos temas son un poquito complicados, vamos a resumirlos de la manera más sencilla posible. Como vimos hace unos días, Jaime Villanueva ha delatado a nueve congresistas que pactaron de distintas maneras con la exfiscal de la nación, Patricia Benavides. Mientras que Darwin Espinosa, Jorge Flores, Wilson Soto, Hilda Portero, Katy Ugarte y Francis Paredes habrían buscado el archivo de sus investigaciones a cambio de sus votos en el Congreso, Patricia Chirinos, Luis Aragón y José Balcázar habrían sido los coordinadores de Benavides para obtener estos votos. El último domingo, poco después de publicar un video asegurando que sus informantes le dijeron que iban a allanar su casa y su despacho y pedir su prisión preliminar, Chirinos viajó a España. Esto fue revelado por el registro migratorio publicado por El Comercio. Este viaje, que algunos han interpretado como una fuga, llama poderosamente la atención primero por el momento en el que se dio, poco después de publicar un video asegurando que la iban a arrestar y segundo, porque es muy difícil, casi imposible que esto suceda, ya que al ser aforada, es decir, al tener antejuicio, solo puede ser investigada por el fiscal de la nación, que en este momento es Juan Carlos Villena. El día de ayer, en una entrevista en RPP Noticias, Patricia Chirinos dijo que efectivamente sus fuentes dentro de la fiscalía y la policía de inteligencia le dijeron que el equipo especial, es decir, el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, liderado por Marita Barreto, iban a allanar no solo su despacho, sino también los de varios congresistas e iban a detenerla por el caso de la presunta red criminal liderada por Patricia Benavides. Cuando los periodistas le pidieron que identifique a las personas que estarían detrás de este período de prisión, que según ella es arbitrario e ilegal, Chirinos mencionó, escucha bien, a la Junta Nacional de Justicia, Zoraida Ábalos, Martín Vizcarra y Gustavo Gorriti. Los periodistas le dieron una segunda oportunidad para que no haga roche y volvieron a pedirle que señale con nombre y apellido a lo que ella llama la caviarada, es decir, las personas que estarían detrás de todo esto. En este caso, Chirinos dijo que no puede hacerlo, aunque sabe que es un grupo. Con respecto a su viaje, Chirinos dijo que no es ninguna fuga porque estaba programado desde hace tiempo, ya que todos los años se va a España para pasar la Navidad con sus hijos. Estas declaraciones también llamaron la atención porque algunas horas después de su entrevista, RPP Noticias reveló que ese mismo día, es decir, el lunes 18 de diciembre, Patricia Chirinos le había enviado un documento a la Oficialía Mayor del Congreso con fecha del 15 de diciembre para pedir licencia y que no le paguen el bono de la semana de representación porque iba a viajar a España. Si este es un viaje que hace todos los años y que estaba programado desde hace mucho, ¿por qué envió este documento con otra fecha cuando ya estaba en España? Solo para terminar con esta primera parte, en su entrevista en RPP Noticias, Patricia Chirinos dijo que Harvey Colchado, el coordinador del equipo especial de la policía que asiste al equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, tendría una alta responsabilidad en lo que pudiera pasarle. Sin embargo, como recuerda el informe de Epicentro TV que estás viendo en pantalla, elaborado por la periodista Lourdes Fernández, hasta no hace mucho Chirinos defendía a capa y espada a Harvey Colchado y a la fiscal Marita Barreto. En septiembre del año pasado, cuando se supo que Colchado sería reelevado del cargo, Chirinos publicó el siguiente mensaje en sus redes, abro comillas, no podemos permitir que Castillo y sus cómplices utilicen a la policía para sus fechorías. El relevo del coronel Colchado es una venganza y una clara amenaza para todo aquel que pretenda investigar y desenmascarar la corrupción de la red criminal que lidera Castillo desde Palacio. No hay que ser un experto para saber a qué se debe que haya cambiado tanto de opinión. Continuando con las extrañas movidas ocasionadas por las confesiones de Jaime Villanueva, el día de ayer en una actividad oficial, la presidenta Boluarte habló con los medios y dijo lo siguiente sobre la pelea del Congreso para remover a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, abro comillas, los señores de la Junta Nacional han sido elegidos para un periodo a ese estado de derecho me refiero, hay que saber respetar que se cumpla, si hay alguna sanción que se identifique, se particularice, pero no se puede poner en una sola plataforma a toda una Junta Nacional de Justicia. Eso genera una mirada de debilidad y de inestabilidad. Nosotros y yo, como presidenta de la República, hemos dicho que somos respetuosos de la institucionalidad del país, del estado de derecho y de la democracia. Nosotros solo pedimos que sea dentro del debido proceso, en el respeto que cada institución se merece y así podamos avanzar como peruanos y no estar poniéndonos zancadillas. Como acabamos de escuchar, la presidenta Boluarte ha defendido a la Junta y ha dicho que su remoción podría generar inestabilidad. Estas declaraciones llaman la atención porque hace solo tres meses la presidenta Boluarte decía lo siguiente sobre la investigación del Congreso contra la Junta. ¿Pero usted está de acuerdo, presidenta, con esta investigación? Mire, yo creo que nadie está excepto a que lo investigue. Si a la presidenta de la República lo investigan, pues a los ministros y ya, o sea, es correcto que nos investiguen. ¿La separación de poderes, presidenta? Lo que, lo que, a ver, hay causas para investigar, dice usted. A veces de las noticias crímenes que ustedes, alguna prensa lo saca, la fiscalía toma para abrir investigación. Pero no es que la prensa lo saque, es lo que pasa en el Perú y nosotros tenemos la obligación de informar. Es lo que estoy diciendo, señorita de Canal N. Entonces, de esas noticias que salen, ¿no es cierto? La fiscalía toma la investigación preliminar y es correcto que corra su curso dentro del debido proceso. ¿Alguien tiene que impedir eso? No. Nadie tiene corona. Entonces, que se investigue, que se respete el debido proceso, que se llegue a la verdad y lo que tenga que resultar, y lo que tenga que resultar dentro del marco jurídico, eso es lo que nosotros respetamos. ¿A qué se debe que la presidenta que decía que la Junta tenía que ser investigada porque no tenía corona haya cambiado tanto de opinión? Hay quienes señalan un pacto entre Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre y Dinaboluarte, o mejor dicho, Alberto Tárola, no para salvar a la Junta, sino para esperar un poquito antes de bajársela. La hipótesis es la siguiente. Mientras que Renovación Popular y Avanza País, las bancadas que impulsaron la última moción para remover a todos los integrantes de la Junta sin ningún tipo de investigación, quería que se apruebe cuanto antes para salvar a Patricia Benavides, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre, es decir, los partidos que controlan la mesa directiva y buena parte del Congreso, decidieron pactar con el gobierno y esperar hasta el próximo año para retomar el tema. De acuerdo a un informe de punto final del último fin de semana, esta decisión se tomó en una reunión que se llevó a cabo en una terraza de Richard Acuña que contó con la participación de un representante de Fuerza Popular y otro de Perú Libre. ¿Recuerdas que hace unas semanas, cuando la policía y la fiscalía detuvieron a sus asesores, Patricia Benavides presentó una denuncia por homicidio contra la presidenta Boluarte y el premiero Tárola? Bueno, como vimos en su momento, esta denuncia que dejó muy en claro que el pacto de los tres poderes para quedarse hasta el 2026, el pacto del Congreso, el gobierno de Boluarte y la fiscalía de la nación, se había quebrado porque Benavides sospechaba que el gobierno conspiraba en su contra y el gobierno pensaba lo mismo de ella. Cuando Benavides fue suspendida y Villanueva se convirtió en colaborador eficaz, algunas bancadas, sobre todo las mencionadas por Villanueva, decidieron defender a Benavides y atacar con todo a la Junta. Sin embargo, las bancadas, que hasta el momento no tienen congresistas delatados, como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre, han dejado a un lado la lucha por su fiscal de la nación, han pactado con su archienemigo, es decir, el gobierno, y han acordado esperar hasta que todo reviente para retomar las investigaciones en contra de la Junta. Es por eso que el viernes, después de la suspensión del debate de la moción para bajarse a toda la Junta, el Pleno, con votos de estas bancadas, aprobó otra moción para investigarlos por 10 días. En pocas palabras, es por el Pacto con Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre, que la presidenta Boloarte ha pasado del ataque a la defensa de la Junta Nacional de Justicia. Antes de terminar, hay que hacer un par de anotaciones. Para empezar, el día de ayer, en sus redes sociales, Vladimir Serrón ha publicado un video en el que asegura que el haber vencido a Keiko Fujimori en las elecciones no quiere decir que se haya derrotado al sistema neoliberal fujimorista. El video, que a todas luces busca marcar una distancia con el fujimorismo para que sus simpatizantes más inocentes crean que son enemigos en lugar de aliados, se publicó poco antes de la decisión del Poder Judicial de dictar 36 meses de prisión preventiva en su contra por su investigación por lavado de activos y organización criminal. En sencillo, esto quiere decir que tendremos tres años más de videos del youtuber prófugo de Perú Libre. Por otro lado, ¿recuerdas que hace unos días te conté que Jaime Villanueva había revelado que el exministro aprista Hernán Garrido Leca y el abogado aprista José Luis Jaullón fueron asesores en la sombra de Patricia Benavides? Bueno, como ha revelado el comercio en la madrugada de hoy, el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder ha allanado sus viviendas, pero también las de Claudia Ruiz y Rudy Agüero del Castillo por formar parte de la presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides. Como señala Epicentro TV, la fiscalía sospecha que Claudia Ruiz, esposa de un fiscal, fue quien alertó al equipo de Benavides sobre el arresto de Jaime Villanueva. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.